El 13 de septiembre, en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se llevará a cabo la Feria de Empleo organizada por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la Dirección de la Policía Penitenciaria. A partir de las 8 de la mañana se estarán entregando fichas para la recepción de documentos y hasta agotar los espacios disponibles. Los interesados deben descargar la oferta de servicios en www.mjp.go.cr, presentar la impresa y con letra clara. Además deben llevar la cédula de identidad y copia de este documento por ambos lados. Dos fotos tamaño pasaporte, dos copias y el original del título de noveno año o bien de bachillerato y la hoja de delincuencia original. Sí, en conjunto con la Dirección de la Policía Penitenciaria, con la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz, el 13 de septiembre efectivamente vamos a realizar una feria de empleo. La idea es crear un registro de elegibles de todas las personas que quieran integrarse en elaborar con la Policía Penitenciaria y con ese registro de elegibles hacer un filtro para posibles contrataciones futuras. La feria tiene como objetivo visitar las comunidades para propiciar que las personas que se contraten sean de la misma localidad, ya que generalmente no se cumple y además les da cercanía sin necesidad de trasladarse hasta San José. El Ministerio de Justicia y Paz busca reclutar personal capacitado en formación y valores para el mejor servicio a la población. Con la base de elegibles se espera completar los espacios en la Policía Penitenciaria generados por renuncias, jubilaciones y despidos. Deben de traer un par de cartas de recomendación, fotografías tamaño pasaporte, en el sitio los compañeros le van a hacer una entrevista que tienen que ver con los quehaceres y la función policial, se les va a explicar en qué consiste nuestra función para que ellos firmen la boleta y de esta manera poder crear un registro, buscar las personas más atinentes y tener personal para posibles contrataciones futuras. En realidad estas ferias se están realizando a nivel nacional, se van a hacer en Iberia, se van a hacer en Pocosí y se están haciendo acá en Pérez de León. Estas son las tres zonas elegidas por el Ministerio para traerlas a estos lugares que son tan alejados de la meseta central y que son tan difíciles de accesar por las personas de estas zonas a las oficinas del Ministerio de Justicia. Además la institución espera contratar más personal a nivel nacional para reforzar la seguridad del sistema penitenciario.